Hay unas palabras clave que significan ¿Quién sabe? Churín, churín, cumplas Churín, churín, cumplas Por eso como respuesta la gran solución es esta Tanto lo dices ¡Churín, churín, cumplas! Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas ¡Churín, churín, cumplas! Existe ya mucha gente que te dice solamente ¡Churín, churín, cumplas! ¡Churín, churín, cumplas! Y muchos en un discurso ya tienen este recurso Tanto lo dicen ¡Churín, churín, cumplas! Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas ¡Churín, churín, cumplas! Si platican dos señoras por teléfono dos horas ¡Churín, churín, cumplas! ¡Churín, churín, cumplas! Lo mismo los abogados que acuden a los juzgados Tanto lo dicen ¡Churín, churín, cumplas! Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas ¡Churín, churín, cumplas! ¡Churín, cumplas! ¡Churín, cumplas! ¡Churín, cumplas! ¡Churín, cumplas! ¿Chulindrina, vamos al cine? Claro, Toño, qué película vamos a ver Lo que quieras, tú vas a pagar Pues entonces, ve con... ¡Churín, churín, cumplas! ¡Churín, cumplas! Chilindrina, quiero que me grabes una canción maravillosa ¡Claro que sí, Miguel Ángel! ¿Cómo se llama? Ozo Lemío Ujula, mejor que te la grabes ¡Churín, churín, cumplas! ¡Churín, cumplas! Gloria, ¿me prestas tu muñeca nueva? No, porque la otra me la dejaron toda despanzurrada. No me calumnias, yo solamente te la dejé. Oscarito, ¿me invitas a tu fiesta de cumpleaños? Claro, pero me tienes que traer mi regalo. ¡Uh, Julep! Solo que te traiga un... ¿Qué te parece mi peinado nuevo, Chilindrina? Pues ¿a qué salón fuiste? Al Salón Susi, será el Salón Gucci, porque te dejaron... Chicos, ¿ya escucharon mi disco nuevo? ¡Sí! ¿Pero lo podrías cantar en do? ¿En do? Sí, en donde nadie te escuche. Porque cantas... ¿De modo que ustedes piensan que yo canto... Pues todos ustedes son... Churin, Churin, Fumplice y Churin, Churin, Fumplice mil veces. Y ya se acabó lo de Churin, Churin...